Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Sandra Estupiñán, presidenta del Consejo de Tunja, realizó rendición de cuentas a los medios de comunicación. Tuvimos la posibilidad de hacer un abre bocas a lo que va a ser el día jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde en el Consejo Municipal, el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2016. Lo hicimos con los periodistas iniciando, primero porque es el momento de darle gracias a los medios de comunicación por la labor tan importante que siempre desempeñan en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, pero sobre todo por el trabajo tan incansable y el trabajo de la mano que llevaron con el Consejo Municipal y en especial desde la presidencia con Sandra Estupiñán. El informe de rendición de cuentas, pues hablamos del estado general de los proyectos, se presentaron 36 proyectos de acuerdo, cuántos se convirtieron en acuerdo municipal, 29, seis fueron retirados y uno que fue archivado. Y pues contar un poco de las ponencias, tuvimos la posibilidad de asignarle ponencias a todos los integrantes del Consejo Municipal, sin importar la posición política, la bancada a la que pertenecieran. Siendo esta una facultad discrecional que tiene la presidencia de asignar las ponencias, nos caracterizamos por darle participación a todos los 16 concejales y que pudieran participar conociendo los proyectos de acuerdo y las iniciativas que eran radicadas. Hablamos sobre todas las visitas, los resultados de las visitas, de las proposiciones de control político y pues fue un año muy productivo desde la labor del Consejo Municipal, los concejales, 17 concejales, que desde diferentes posiciones políticas decidimos trabajar y apostarle a trabajar por el amor que le tenemos a la ciudad de Tunja. También tuvimos la posibilidad de hablar desde el área administrativa, hablar el tema presupuestal de la corporación, hablar sobre el tema jurídico, sobre el sistema de gestión de calidad, atención al ciudadano y pues fue un abrebocas a lo que se va a llevar a cabo el 15 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el Consejo Municipal.